¿Cuáles son los tesoros que tenemos en el corazón? Esa pregunta es la que se hicieron los chicos y esos tesoros son los que trajeron hacia la casa de María. Hoy vivimos las peregrinaciones marianas infantiles. Centenares de chicos de nuestra ciudad caminaron hacia la casa de la madre. Y nosotros vinimos a acompañar a la vicaría Flores. Lo hicimos peregrinando desde la parroquia Santa Clara hasta la medalla milagrosa. Cuando llegamos celebramos la misa, escuchamos la palabra del obispo. Y vivimos una fiesta cargada de espontaneidad, de amor y de ternura, como solo lo podemos vivir con ellos, los chicos. Bueno, estamos felices por lo que hemos vivido. Bueno, muchos chicos, mucha alegría. Creo que cada vez que vivimos esto nos renovamos como iglesia, nos renovamos espiritualmente los catequistas. Yo veo un poco que nos da fiaca a veces salir de las parroquias, eso es lo que comparto. Pero la verdad es que estamos acá y cuando termina estamos felices y contentos. Así que a renovarnos y a continuar esta tarea de anunciar a Jesús y a la Virgen. La verdad que sí, fue una tarde preciosa. Vinieron bastantes chicos de varias parroquias, colegios. Y nos animamos a caminar, a peregrinar. Hace varios años que este tipo de actividades para los chicos, las chicas de nuestras parroquias, tienen como finalidad la caridad para con los demás. En este caso, es donar pañales que van a ser entregados en el Hospital Piñero. Ahora, mientras vamos caminando, pasamos por la puerta del hospital y ahí los dejaremos. Venimos a alabar a la Virgen, a pedirla a ella, especialmente por la paz del mundo, que tanto la necesitamos. Y estamos acá con mucha alegría, como verán, es algo maravilloso. Los niños son puros tesoros y nos dan de todo, entonces se lo damos a la Virgen. ¿Cómo lo vivieron tus nenes? Hermoso, hermoso. La verdad que es algo que integra mucho a la familia y la verdad que cada vez que lo podemos vivir, tratamos de compartirlo con ellos y con mi señora también. ¿La consigna era un papelito, un cartelito que había que escribir? Contame. Un papelito, bueno, que tenían que escribir qué tesoro ellos querían, cuál era su tesoro, para poder intercambiar con otros chicos de otras parroquias. ¿Y qué escribieron los chicos? El amor, la fe, la amistad, la familia, cada uno escribió el tesoro que le parecía. Para compartir con la mamá de Jesús y que ella reciba estos tesoros y los acerque a Jesús y nos dé su paz y su alegría. Y eso poder compartirlos, porque así se multiplican. Las cosas buenas cuando uno las comparte se multiplican. Así que estos chicos, niños, niñas de nuestros barrios, de la parte sur de Buenos Aires, renuevan hoy su caminar con María. Así que le pedimos a nuestra madre la medalla milagrosa que nos bendiga, que nos proteja como pueblo de Dios.